Pido permiso señores, aquí me quiero presentar, yo vengo de medio del monte, soy nacido en mi escalar, llevo la música en la sangre, soy la herencia de mi padre, los vicentes, de allá, a donde quiera que voy, llevo el nombre de mi pueblo, entre versos y tonadas, voy dejando lo que hicieron, a Dios le doy gracias por el cariño de la gente, de mi música, desparlame con el corazón latente, soy la esencia de mi tierra y a defender estoy obligado, con colores aquí comienza la fiesta en mi amor, señores, hacemos manito ¡Qué chacarera, señores! 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 Acompañamos, acompañamos con las manos 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 Acompañamos, acompañamos Acompañamos, acompañamos con las manos Acompañamos, acompañamos con las manos Acompañamos, acompañamos con las manos